Vamos a escuchar ahora al candidato por el frente para la victoria, Daniel Filmus, que habló hace algunos minutos. Es bueno que tengamos tanta voluntad de festejo, porque hoy tenemos muchas cosas para festejar. Y es bueno que lo expresemos de la forma que nosotros sabemos expresarlo, con el festejo popular, con el festejo de la gente, con la alegría, con el cántico, porque realmente nosotros vamos a ir a una segunda vuelta a defender nuestros principios, nuestra manera. Sabemos que si vemos desde la creación del frente para la victoria hasta hoy, con las fuerzas amigas, hemos en esta elección sacado el porcentaje más alto de toda la historia desde que existe el frente para la victoria. Esto implica una fuerza que crece. Vamos a seguir informando en cualquier momento. Sigan en Canal 9 con Gerardo Sofobia.